El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera Vega, avaló la decisión del Tribunal de Justicia Administrativa de emitir el certificado de habitabilidad para los 650 departamentos de la Villa Panamericana, al señalar que si bien la comercialización de las viviendas tendrá un impacto negativo en el medio ambiente, también se trataba de un asunto de seguridad jurídica para los inversionistas. El legislador, quien fue dirigente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, responsabilizó a las autoridades que de origen permitieron la construcción de la Villa Panamericana en la zona del Bajío. Pues ha sido un tema muy complejo, en realidad yo creo que es un problema de origen, sin embargo pues hoy se toma esa decisión por parte del tribunal, después de un análisis pues yo creo que muy intenso de la parte jurídica de los empresarios que invirtieron y de cómo se dieron las cosas, entonces definitivamente es un tema con un impacto nocivo en materia ambiental, pero también un tema que está relacionado con la seguridad jurídica. Al preguntarle si el Tribunal de Justicia Administrativa siguió las vías legales o se extralimitó, el legislador federal de EMC respondió que él considera que se actuó basado en la ley. Yo creo que hay que confiar en la autoridad que tomó la decisión y que hicieron el análisis y bueno estaremos evaluando cómo se desarrolla este asunto. Herrera Vega es representante del Distrito 6 de Zapopan y es secretario de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados. Aseveró que se mantendrá pendiente del impacto que tendrá la habitabilidad de la Villa Panamericana en la zona de fragilidad ambiental de El Bajío. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.